¿Bueno? Hola Liz, ¿cómo estás? Ay, qué borro y ven. ¿Qué haces? Ay, pues trabajando, pero... Bueno, oye, te quería llamar para ver si estabas libre el viernes. Ay, pues sí, ¿pero a dónde vamos a ir o qué? Va a estar chingadaso de Kung Fu aquí en el Alejo Peralta. ¿Chingadaso de Kung Fu? ¿Eso no es Kung Rock o algo así? Sí, de hecho, ¿no te gusta? Ay, pues ya ni se oye, eso es como de los noventas. No, 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 no. Mira, esta banda está generada por tres chicos, que es Marino, Beto y Ale. Y, o sea, neta, te van a encantar. Ay, pues vamos entonces, ¿no? Sí se oye padre. Pues mira, ese viernes 27 a las 6. Paso por ti al metro. Abajo del reloj. Va, ya estás. Bye. No olvides conseguir tus boletos en taquilla o por teléfono. CARLO Y ROC Y A Y A Y A Y A Y A